Muy buenas, les saludamos de nuevo desde este pabellón municipal de Orrosal. Un club, un pueblo, una afición, todos con ilusión, desde la cantera de chicos. Ha ganado, ha ganado Santoña, el balonmano Nava, el nuevo equipo de Asobal. ¡Qué barbaridad! El balonmano Nava, el nuevo equipo de Asobal. Se abratan los jugadores en el banquillo de Vivero Cerón Nava. El balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. Levas la bandera por España, de la Nava de la Asunción. No tenemos directiva, somos gente con mucha pasión. Manteniendo este barco a flote, todos en la misma dirección. Las derrotas no nos hunden, las victorias nos dan emoción. Desde el año 76 el equipo jamás está solo en el pabellón. El balonmano Nava, aquí tienes a tu afición. El balonmano Nava, aquí tienes a tu afición. El balonmano Nava, aquí tienes a tu afición. ¡Que la Nava se prepara, que la Nava se prepara! ¡Quiz, paz, 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 la revolución! ¡Viva la Nava, de la Nava! El balonmano Nava, aquí tienes a tu afición. Levas la bandera por España, de la Nava, de la Asunción. No tenemos directiva, somos gente con mucha pasión. Manteniendo este barco a flote, todos en la misma dirección. Las derrotas no nos hunden, las victorias nos dan emoción. Desde el año 76 el equipo jamás está solo en el pabellón. ¡Vamos a asomar! Para el año 76 el equipo jamás está solo en el pabellón. Para el año 76 el equipo jamás está solo en el pabellón. ¡Vamos a asomar! Manteniendo este barco a flote, todos en la misma dirección. Las derrotas no nos hunden, las victorias nos dan emoción. Desde el año 76 el equipo jamás está solo en el pabellón. Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. Llevas la bandera por España, de la Nava. Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. Llevas la bandera por España, de la Nava, de la Asunción. Un club, un pueblo, una afición. Un club, un pueblo, una afición. Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. Llevas la bandera por España, de la Nava. Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. ¡Balonmano de la Nava! Balonmano de la Nava! ¡Balonmano de la Nava, aquí tienes a tu afición. ¡Gracias!